Lo primero que tienes que tener para realizar tus recibos por honorarios es acercarte a una oficina en la SUNAT y pedir que te den tu clave SOL. Para eso solamente tienes que entregar tu NI y llenar el formulario que te darán ahí. Con tu usuario y clave podrás realizar tus recibos por honorarios y otros trámites de la SUNAT y nada más, suertes y vive.